Antes del corazón de la práctica, que es el llevar la lejía a Ming-men y a Pai-hui, vamos a hacer los ejercicios que anteceden a esa práctica. El primero es el movimiento de cuello de grulla, cabeza de grulla que hacemos en el segundo nivel, con el que empieza el segundo nivel, que es este trabajo. Lo hacemos solo con cervicales, pero no están trabadas las vértebras del resto de la columna. Permitimos que parte de esa onda cierre, ahí está el sacro, pero probemos fundamentalmente las cervicales. Obviamente, al relajar la zona cervical, facilitamos la subida, que la lejía pase hacia la cabeza. ¿Y qué estamos abriendo con este movimiento? Me enseñan dos que abrimos con esto, los que lo cruzan. El que lo cruzó. Sí, va. No, 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 no. Estamos facilitando la subida. Nosotros agregamos esos ejercicios previos, con lo cual vamos a hacer que esté más abierto todo, pero ahora la rutina en sí arranca con esto, que es una forma de facilitar la subida de energía. Si hace un rato, el tiempo que uno quiera, y empezamos a sentir, a concentrarnos en la vida, sentir, ressonar un mal y sentir que sube una onda hasta la colonia. ¿Qué habíamos dicho que nutría el riñón, la energía esencial? ¿Huesos? 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 ¿Sistema nervioso? Y habría por los oídos. Entonces, el siguiente movimiento después de hacer la cabeza cruza es llevar las manos a las orejas, tapar los oídos. Todavía no lo van a escuchar. Vamos a tapar bien los oídos y vamos a hacer un pianito en la zona de Naohu 17, en el vaso gobernador, que es la protuberancia vespital, que es puerta de entrada del cerebro. Y también se llama Yusen porque a los lados está el 9 de vejiga, que es Yusen. Entonces, se suele decir que todo es Yusen porque Yusen es almohada de jade. Los monjes dormían sobre una piedra de jade como almohada para iluminar su sueño, seguir despiertos a un sueño. Y entonces se llama Yusen a toda esta zona. Lo que vamos a hacer es tapar bien los oídos y hacer pianito sobre el occipital, sobre esta zona. También, un ratito. Y después tres veces vamos a voltear con todos los dedos fuertes, con los oídos bien tapados para ver como retumbo. Con esto estamos activando los neuronas, estamos activando el sistema nervioso. Estamos abriéndolo para que después abrimos Dumai, preparamos el espacio para que la energía llegue y se instale, y se acumule y haya mucha energía en el palacio del sábado. Entonces, después de hacer la cabeza de grulla, vamos a llevar, las manos a tapar los oídos, vamos a hacer un ratito pianito, y después vamos a voltear tres veces, pa, 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 y vamos a despegar de vuelta las manos. ¿Está? Muy bien. Vamos. Papá, muy bien, eh. Y ahora tres veces volteamos con todos los dedos fuertes. Y despegamos. Eh, ¿sí? Esto despabila. Está bueno cuando uno está con sueño, tiene que estar despabilado para manejar, estudiar, para estudiar, para estar con presencia. Esto es muy bueno, ¿no? Ya también atrae la energía hacia su agua y también. Lleva la energía del sábado. Después, eh, yo transmito lo que aprendí ese mes. Muy, 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 bastante pura esta transmisión, porque yo lo aprendí directamente de un discípulo de Pang. Es decir, el maestro Chen, Chen Qingchuan, lo aprendió únicamente de Pang. Y yo lo aprendí de él. Eh, después está el libro de los métodos posteriores, traducido por Patricia Fraser y Wei Chi Fen, que es donde Pang. He Min habla de esta técnica, entre otras, ¿no? Y ahí han leído otras cosas. A mí me parece como importante transmitirlo, como lo aprendí directamente en vivo, dos veces lo hice en los cursos con este maestro. Pero, bueno, esto lo agrego, se los cuento, que una de las cosas que en el libro está, que es más extenso, también lo hace más complicado, ¿no? Cuanto más simple es un ejercicio, el efectivo mejor. Porque se hace, si no, la gente no lo hace. Pero ahí lo que hace es monta el índice sobre el mayor, apoya el mayor sobre los pabellones y golpea ahí, el nacimiento del pabellón, ¿no? El tallo de la oreja. Pa, 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 ¿eh? Se puede agregar esto si quiere. También es parte de lo mismo, ¿no? Más específicamente de la oreja. Sería así, ¿eh? Bueno, con el dedo mayor, eh, volcás la oreja. Y con el índice al desmontarlo este que golpea, ese índice que golpea, golpea acá, mira ahí. Tiene el nervio auditivo ahí. Sí, sí. Estimula. Bien. A esto sigue lo mismo que, eh, que bueno, acá en el libro hace 50 veces, ¿no? Vamos a hacerlo como decía Maestro Chen, que es 9, que es igual a la primera parte del tercer nivel de Chinen, Chinen 3, que es el trabajo con los dientes. Vamos a golpear los dientes. Las muelas de un lado, las muelas del otro, y otra vez los dientes de adelante. Cuando golpeamos los dientes, estamos estimulando los huesos. Y volvemos al riñón, ¿verdad? Que era uno de los tejidos que nutre el riñón. Se dice que los dientes son la punta de los huesos. Y el otro sistema que está analizado por riñón es el sistema nervioso. Al golpear los dientes va a repercutir, así como golpear el tambor celeste. Se llama golpear el tambor celeste, percutir el tambor celeste, golpear la cabeza, que activa las neuronas. Golpear los dientes también hace liberar todo el cráneo. Pero además estimula la asimilación del calcio, fortalece los huesos. Los huesos se fortalecen desde los extremos, dice la medicina china, golpeando los dientes o golpeando los talones. Por eso tantas técnicas de golpear con los talones hay en la grulla blanca. Bueno, en Chinen se nutre mucho de las técnicas de la grulla blanca. En Chinen, al final 8 piezas de brocado, 18 terapias. En muchas técnicas golpeamos los talones al final. Eso hace que la energía suba por las piernas, hacia el chakra raíz, abre los meridianos de las piernas, estimula los cuatro vasos maravillosos de la pierna. Pero además estimula la capacidad del hueso de absorber el calcio, de mineralizarse. Entonces todo eso ocurre cuando golpeamos los dientes. Entonces vamos a golpear ahora los dientes de adelante nueve veces, tac, tac, tac. Las muerdas del lado izquierdo. Porque eso con mis dientes no muerden. Las muerdas del lado derecho nueve veces y los dientes de adelante nueve veces. Porque estos chinos hacen pa, pa, pa. No haganlo con prudencia. Pero eso es dar una pequeña vibración a la raíz del diente. Muy bien. Nueve veces. Nueve, nueve, nueve y otra vez nueve de adelante. Labios cerrados, que no se disperse de adelante. Bien. 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 Bien, recién. Se va a acumular… saliva. Como ahora estamos explicando y viéndolo, la saliva vayan tragándola. La saliva es el licor de la olje 매. Es el agua celeste. Entonces un hombre va a entender lo valiosa que es. Cuando la tragamos, la llevamos a Min Men. Elegimos dónde depositarla. En este caso vamos a llevarla a Min Men, que es con lo que estamos trabajando. Es energía pura, la expresión pura del riñón es la saliva. Entonces es muy importante guardarla, retornarla al riñón, retornarla al organismo. Es la esencia del riñón en forma física, sustancial. Entonces lo que viene ahora precisamente tiene que ver con eso, que es el dragón rojo agita el mar. La lengua es el dragón rojo conectado al corazón, al fuego. A su vez es la punta de los músculos, dice alguien. Así como los dientes son la punta de los huesos, la lengua es la punta de los músculos. Y conectamos fuego y agua, conectamos esos dos órganos tan esenciales que habíamos nombrado hoy, el eje de Shao Yin, fuego y agua. Entonces el dragón rojo agita el mar y cuando agita el mar, además de conectar el corazón del riñón, estimulamos la producción de saliva que luego tragamos a conciencia y la mandamos a Min Men. Entonces, siempre con los labios cerrados y los dientes también unidos, vamos a apoyar la punta de la lengua en la encía, grado interno superior y vamos a hacer tres círculos rozando con la lengua las encías para la izquierda. Terminados los tres, vamos a terminar arriba, hacemos tres hacia la derecha. Cuando, si, esperen, si se acumuló mucha saliva, después por ahí se puede contar hasta el final, pero ahora como estamos parando no. Cada vez que quieran tragar, se traga así, es muy tradicional. Tragamos por el centro, mandamos a Min Men, las mujeres tragan por la derecha, mandan a Min Men y un tercer trago por la izquierda mandan a Min Men. Los hombres, por el centro a Min Men, por la izquierda a Min Men, por la derecha a Min Men. ¿Se entendió? No es debido a muerte, pero bueno, así se transmite. Entonces, van a ver que se genera mucha saliva. ¿Se entendió, verdad? La lengua, la lengua, la punta de la lengua en la encía, el lado interno. Esta es la, 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 la... Acá, imaginate la lengua de los dientes. Los dientes y acá, el lado interno. Las encías, el lado interno. Tres para un lado, tres para el otro. Eh? Vas a ver la encía, el carniño, la encía. Con la boca cerrada. Cuando tragan, piensen en Min Men, no importa dónde va el líquido, la esencia va a Min Men. Gracias. Y, por último, vamos a activar las zonas que vamos a trabajar. Vamos a tocar con la lengua Min-men y tocar con la lengua Pai-hui. Por ahí estás pensando en el trabajo para riñón de Jean-Jun Min, que hace nube por afuera por un lado, nube por afuera por otro y nube por adentro. Hay muchas técnicas de las cuales en esas fuentes se abre el Pai-hui, ¿no? Todo lo que es chikung para riñón sentado se parece, pero acá son tres y tres. El siguiente es tocamos con la punta de la lengua Min-men y tocamos Pai-hui, conectándolos. La lengua tiene un área enorme en el cerebro, representada, muy sensible, montones de músculos, determinaciones nerviosas. Lo que hacemos, por eso se siente muchísimo. Tocamos el suelo de la boca y sentimos, pensamos en Min-men. Y van a ver que se siente que uno está tocando Min-men. Y mucho más arriba, que está más cerca, tocamos el techo de la boca pensando en Pai-hui y uno siente que está tocando el techo, ¿no? Conectando el palacio Zen con Min-men. Y, por último, vamos a tocar el encuentro de los dientes incisivos adelante. Con eso estamos activando el palacio Jun-yao, pero eso ahora no interesa, se ven sin interés. Entonces, vamos a golpear, percutir tres veces con la punta de la lengua. Se puede separar y juntar o simplemente mantener el contacto y hacer intermitente presionar, ¿verdad? Al principio uno puede hacer más veces hasta sentirlo. Vamos a hacerlo como se hace en la rutina, que son tres veces. Entonces, tres veces, sentimos que tocamos Min-men. Tres veces el paladar, sintiendo que tocamos Pai-hui. Y tres veces el encuentro de los incisivos. Se siente mucho, ¿verdad? Como si la lengua llegara al lugar. Al tocar Pai-hui, ¿vas para la parte del paladar que se curva hacia atrás? No, justamente en el encuentro. Cuando llevas la lengua para atrás, eso la suena. En yoga hay algunas técnicas que dicen que nosotros no lo hacemos. Al principio, la lengua, cuando se hace el trabajo con la lengua en paladar, para cerrar el circuito de Dumai-Mai, que hablamos hoy, que nombramos varias veces hoy, la pequeña circunción celeste u órbita microcosmica. Al principio, la lengua se pone sobre, como empezamos los giros, sobre la raíz de los incisivos, pero no tocando los dientes, sino sobre la encía. Y con el tiempo, cuando se quiere más práctica, se pone vertical y conectada directamente al tantiel superior, al palacio de Sun. Pero nunca parado.